Un invitado especial, el es Enrique Serrano Alcobar, candidato a presidente municipal por el partido Nueva Alianza y por el partido Verde. Estamos practicando los temas fundamentales para construir ciudadanía, para tener un Juárez con un rumbo seguro, como lo venía comentando en su campaña. Y antes del corte hablábamos del tema de la cultura, de la educación, del deporte, candidato. Así es. Esos tres elementos son fundamentales para un buen desarrollo social y yo me vengo comprometiendo con la ciudadanía en el sentido de gestionar mayores recursos para mejorar la infraestructura educativa, coordinar con el Estado y la Federación para garantizarle a los niños el cual es su ingreso. A las primarias tenemos niños que no interesan a las escuelas por algunas dificultades y no es posible que estemos en esta situación. Tenemos que transformar ahí los sistemas y generar mayor infraestructura, más escuelas primarias donde haga falta, para que todos los niños, absolutamente todos, tengan la oportunidad de ir a la escuela primaria. No se nos debe quedar ninguno. Y de eso nos vamos a encargar. El otro aspecto es la cultura y el deporte que nos vamos a promover con una misma visión que es cultura y deporte masivo, popular en las colonias. Vamos a aprovechar y a convocar a quienes ya vienen promoviendo cultura, a quienes ya vienen promoviendo el deporte, que pueden ser profesores de educación física, padres de familia que se han involucrado en la formación de equipos, en la formación de liga, así que los tenemos muchísimos de cuadros. A todos ellos nos vamos a convocar para apoyarlos y decirles qué comunes hacemos para lo que vienen haciendo los cliques por 2, por 3, por 4, por 5, con el apoyo del gobierno municipal y de esa manera poder cubrir un mayor espacio en la ciudad. Y desde luego ofrecer mayores oportunidades a los niños y a los jóvenes de practicar algún deporte, el que sea, pero que practiquen algún deporte, porque el deporte brinda en contra de la alucuencia, en contra de la avalancia, en contra de la adoración. Y son los dos, pues los tres cánceres con los que tenemos que luchar. Están corriendo la estructura en nuestra sociedad y no debemos de permitir que avance la alcorral. Me llaman la atención en el enfoque de la visión social que ha tenido en su propuesta de campaña, candidato del apoyo a las familias más necesitadas, como identificación de los problemas más grandes o más importantes que tiene nuestra comunidad. Usted hablaba hace un momento sobre detenciones arbitrarias. Yo le pregunto, en el tema de los derechos humanos, ¿qué propone el requeserrano para los cuarentenas? Bueno, eso tiene que ver mucho con la actuación de la policía. La estrategia que ha tenido la policía en estos pesados ha sido diseñada a partir de escenarios que vimos en el pasado, en el 2010, que fue cuando alcanzó su máximo punto, la inseguridad en nuestra ciudad, en el estado del país. Y así fue diseñada para atender una situación de emergencia en el que teníamos enfrentamientos a balazos en las calles y realmente la delincuencia hacía y deshacía por todos lados. Entonces, ya se tienen resultados efectivos y ya no tenemos los escenarios del pasado. Hemos recuperado más rápidamente lo que se pensaba, los espacios públicos para la propia ciudadanía. Actualmente la ciudad está tranquila, se siguen presentando hechos delincuencia y desde luego que habremos de combatir. Eso no va a terminar nunca. Pero tenemos que, después de tres años, cambiar ahora sí la estrategia. Yo no critico la estrategia que se ha llevado a cabo. Es una estrategia que respondió a una situación diferente. Y por lo tanto, pues ahora, después de tres años, tenemos que redireccionar a la policía en función de los escenarios que tenemos ahora. Cada tres años debe de revisarse la estrategia policíaca porque es cuando cambia el gobierno. Y así lo vamos a hacer. Mi propósito es tener una policía más profesional y para ello vamos a hacer convenios con las instituciones de educación superior para darle una formación académica y científica a los policías en un programa más amplio de capacitación. Vamos a establecer mayores y mejores controles de desempeño y evaluación interna que se hace de los enemensos, pero también vamos a mejorar sus prestaciones. Pues les vamos a exigir más, pero les vamos a dar más prestaciones. Y en ese sentido, pretendo construir o reformar casas que se tienen abandonadas y que el gobierno del Estado está negociando con el informativo, cerca de 18.000 casas. Y ahí yo me encargaré de conseguir casas para los policías, que se las vamos a entregar en principio ya remodeladas y condicionadas a que su expediente esté limpio en un caso para lo menos de tres años. Y si en ese plazo el expediente está limpio, entonces les vamos a dar las escrituras. Y con eso se puede estimular bastante el policía, porque finalmente los jefes de familia le toca mantener a una familia. Claro, y así es cuando se arriesga la vida, ¿verdad? Se arriesga la vida todos los días. Y como empleado de la ciudad y como empleado en general necesita satisfacer sus necesidades familiares. Y la necesidad familiar principal es tener una casa, hogar propio. Muchas veces no lo tienen, pero además serán cinco viquisarrados protegidos por ellos mismos para que puedan llegar rápidamente a ella y a su familia e irse a trabajar sin la preocupación de que le pueda pasar algo a su familia o a él cuando va saliendo, cuando va regresando. Una situación ganar-ganar. Interesante. ¿Cuál será el papel de los jóvenes en su próximo gobierno, señor? Bueno, vamos a... Ya de hecho en mi campaña viene participando muchísimos jóvenes, tanto mujeres como hombres, pero muchísimos, una cantidad increíble que nos traemos en toda la estructura, en todas las brigadas. Y bueno, por la propia naturaleza de su edad le agregan muchísima energía a la estructura, a la organización, a las actividades, pero también le agregan mucho conocimiento y le agregan ciencia y tecnología porque ya los jóvenes están muy bien preparados, tenemos muchos jóvenes ya con estudios profesionales terminados, algunos hasta con grado de maestría o están cursando maestría y tienen mucho que aportarle a su ciudad. Y son jóvenes muy sanos, como todos los jóvenes, jóvenes muy sanos que quieren transformar su ciudad, que confían en un servidor, me ven con respeto, pero también con afecto. Porque yo soy un hombre maduro, pero sigo conservando espíritu móvil, me siento joven y conmigo con ellos. Entonces los vamos a incluir en primer lugar en el futuro del gobierno. Aparecerán muchos jóvenes con responsabilidades importantes en la administración municipal, pero vamos a impulsar políticas públicas y acciones del gobierno que estén dirigidas especialmente a los jóvenes a través de la apertura de, mencionado ahorita lo del deporte, construcción de mayores espacios para la práctica de los deportes, mayores espacios verdes en la ciudad que lo necesitamos muchísimo. En eso hablemos de invertir en los importantes recursos y hablemos de conseguir más recursos, tanto el sector privado como el gobierno del estado y el gobierno federal, para que los jóvenes tengan mayores espacios de partimiento, que no estén pensando nada más en irse a tomar el glicor o unas cervezas del fin de semana. Hay opciones en jóvenes, ¿verdad? Hay opciones de hidración para la juventud, que eso es un reclamo general de los jóvenes que no tenemos espacios para la diversión sana. Estos jóvenes están viciosos de esos espacios y los hablemos de construir. Muy interesante. Candidato, le ayudó mucha gente. Supo sumar muchas voluntades en estos 35 días de campaña. Amigos, nuevos amigos, compañeros de partido, voluntarios en general. Pero su familia, ¿cuál fue el papel que jugó su familia y qué experiencia familiar se lleva de esto? Bueno, mi esposa nunca había participado en las actividades que yo he hecho profesionales. Nunca en mi vida ella siempre se había dedicado nada más al hogar. Y ahora en esta campaña sí se involucró. Ha venido haciendo una campaña paralela a la que yo hago. Y eso fue un acuerdo que tomamos entre los dos a iniciativa de ella para cubrir una mayor superficie en una ciudad, una ciudad tan grande, mencionaba al principio, que es una ciudad muy grande y poco tiempo. Entonces ella ha venido haciendo sus propias actividades y es deportista. Y esto le ha servido para organizar muchísimos eventos deportivos en diferentes disciplinas y que ha tenido un éxito extraordinario y una aceptación muy grande entre la ciudadanía participando hasta miles de juarenses en alguno de los eventos y otros concientos de participantes. Y nos dan la oportunidad a través de ese tipo de eventos deportivos dentro de la campaña de exponer nuestro plan de gobierno, nuestra visión de ciudad y demostrar que podemos hacer las cosas que queremos hacer. Porque ya estando en la presidencia municipal, pues se puede hacer todo eso, pero a gran escala, en forma masiva. Pues yo he tenido la fortuna de contar con el apoyo de mi esposa. Tenemos 31 años de casados, tenemos dos hijos, uno de 29 y una mujer de 27 ya casada y con un hijo. Así es que somos abuelos, ya hay un bebé de 9 metros y todas las familias del bebé andan en la campaña. ¿Cómo que el bebé? Ahí lo cargan de vez en cuando, el bebé lo llevan con su camiseta de aficio serrano. Y bueno, pues tengo el apoyo solidario muy fuerte de mi familia, pero independientemente, pues hay una gran estructura de campaña y tengo un gran partido atrás, que es el Partido Revolucionario Institucional, y tengo además otros dos grandes partidos que me están apoyando, que es el PANAL y el Partido Verde. Entonces, pues es una estructura enorme, la que se ha movilizado en la ciudad, que han hecho muchos eventos, se ha hecho mucha campaña sin la presidencia de un servidor, porque yo, pues como una sola persona, pues no alcanzo a estar en todo, pero ellos han llegado a mi mensaje. Oiga, candidato, ¿qué va a ser en estos días, aquí al domingo? Y el domingo, también platíqueme. ¿Cuál es la campaña? La campaña, como ya bien se sabe. Y a partir de mañana, pues voy a estar trabajando internamente, junto con las autoridades de mi partido, en la revisión de la representación que vamos a tener en las casillas el domingo, para que nuestra gente vaya muy bien preparada, a cuidar el proceso electoral. ¿Y todos los representantes en casillas que vienen? Así es, vamos a verlo, vamos a saludar a todos, pedirle su apoyo para que ya moren a este proceso democrático, para que se apellen estrictamente a las leyes. No queremos que ninguno de nuestros compañeros vaya a cometer ningún error, y se les está capacitando suficientemente para ello. Pero también queremos que defiendan el voto, el voto que los juarienses habrán de expresar en las urnas. Pues nos vamos a defender, en primer lugar, porque todas las encuestas y los presagios nos ubican muy adelante, la segunda fuerza, con una ventaja muy grande, frente a la segunda fuerza. Y pues a quien más le interesa cuidar el proceso, cuidar la legalidad, cuidar el orden, pues es a quien va enfrente, a quien va ganando, y es a nosotros, a quienes nos interesa más cuidar el proceso. Así es que a eso nos voy a dedicar, a practicar con todas las estructuras nuestras, para que cuiden muy bien ese proceso, y para que vayan bien preparados con la ley en la mano. Porque ya tenemos noticias de que algunos ya quieren hacer algunas cosas ahí de otro partido, para alterar resultados a la hora del cómputo, y lo que no han ganado en campaña, pues lo van a querer ganar ahí, haciendo cosas a la hora del cierre de las casillas, pero van a estar funcionando, van a haber muchos observadores. Afortunadamente el Instituto Estatal Electoral, que son los observadores ciudadanos, que no tienen una participación directa en algún partido político, y que su obligación es precisamente eso, cuidar la legalidad del proceso, para estar muy vigilados, hasta los medios. ¿Está tranquilo usted en ese sentido? Sí, está tranquilo. Además en cada casilla hay un representante de cada partido, y representante de los candidatos, y ellos deberán de cuidar el proceso, que se respete absolutamente la voluntad de la ciudadanía. ¿Un mensaje para la gente que lo escuche? Bueno, que confíen en Enrique Serrano, soy un hombre honesto, siempre he sido, lo pueden acreditar todas las personas que me conocen mejores, pueden acreditar que soy un hombre honesto, siempre he sido un hombre responsable, cumplidor, siempre he quedado bien en todos los trabajos que yo he tenido en mi vida, siempre he quedado muy bien, y en esta no pienso que sea la excepción, al contrario. Vamos a dar todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestro tiempo, mis conocimientos, toda mi pasión y toda mi entrega, para coordinar los esfuerzos de los juarenses que queremos transformar verdaderamente a Juárez, y convertirme también en líder de la paz y la tranquila de Juárez, para no permitir que regresen en el escenario del pasado, sino de aquí en adelante, para arriba. Enrique Serrano, lo invitamos a platicar después del cierre de julio. Continuamos a platicar después del cierre de julio.